Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que tengan todos ustedes un cordialísimo saludo en este viernes 5 de mayo, mes de las madres y de las mamacitas también. Y aquí tengo una mamacita que les voy a presentar en minutos. Ustedes saben que este es un espacio, es una iniciativa, es un informativo, espacio denominado Mujer, Sociedad y Democracia. Este espacio lo hemos creado con el fin de generar o de fortalecer las dinámicas sociales enfocadas en el liderazgo femenino. Todo eso lo podemos hacer en la medida, obviamente, que nosotros querramos, en la medida que Dios nos ayude. Pero ustedes saben, Dios siempre está presto a ayudarnos. Entonces iniciamos este programa, primero dándole gracias a Dios que es el dador de la vida y que todo lo puede. Y agradeciéndoles a todos ustedes que están allí, los que van a ver este programa en directo, los que lo van a ver indiferido. Y decirles de una vez, miren, ustedes pueden participar en los programas. En este espacio es para que creemos entre todos, en que construyamos entre todos este espacio. Así que si usted tiene una opinión respetuosamente, ustedes saben que yo si se sale de los parámetros del respeto, por supuesto no se los voy a leer, pero si es una pregunta o una participación, una opinión, en línea con lo que estamos hablando, con muchísimo gusto lo vamos a hacer porque de esta manera construimos sociedad, fortalecemos democracia y le apuntamos a la mujer. En el día de hoy vamos a continuar con una mujer maravillosa que es nuestra invitada especial. Ella es María Elena Veleño Núñez, a quien le quiero dar una cordial bienvenida, María. Muy buenas tardes, público en general, Karen, muchas gracias por permitirme estar aquí esta tarde y especialmente toda la gloria y la honra sea para Dios que ha permitido este espacio. Y bueno, gracias por estar aquí y esperemos que sea de su agrado esta charla amena que vamos a sostener esta tarde. Claro que sí, usted lo ha dicho muy bien, es una charla, aquí no estamos haciendo entrevista. En este espacio lo que buscamos es poder comunicarnos y que ustedes también se sumen a la conversación, porque ese es el propósito, que ustedes se sumen a la conversación y que entre todos fortalezcamos la participación de la mujer en los diferentes liderazgos, no solamente de la edición popular, yo quiero seguir dejando claro esto, pero que también busquemos cómo podemos fortalecer nuestra sociedad y la democracia. Y empezamos con las lideresas que van en temas con elección popular debido a la coyuntura que se nos presenta en este momento. Bueno, quiero contarles un poquito de quién es María Elena Veleño, que de verdad me gozo que está acá en nuestra mesa de trabajo en esta tarde. Ella es administradora de empresas con énfasis en economía solidaria y además es especialista en gerencia de proyectos. Mire, yo me enorgullezco mostrándoles a ustedes la cantidad de mujeres y aquí lo hemos hecho, niños, hombres, mujeres, todos, con una cantidad de talentos y capacitados. Hoy lo hacemos con María Elena. Y le voy a contar que además de eso, esta mujer, hija de esta tierra, es una lideresa que se caracteriza por su capacidad de liderazgo. Yo creo que quienes la conocemos sabemos que es así, es una mujer proactiva con una gran habilidad y facilidad para desarrollar relaciones interpersonales, maneja una excelente comunicación y ya lo van a ver ustedes. Ha trabajado en el manejo de grupos de diferentes edades y niveles socioeconómicos. También vamos a hablar un poco de estos trabajos que ha realizado, pero además ha trabajado como gestora de proyectos, asesora en creación de organizaciones comunitarias, asesora de emprendimiento empresarial. Con más de 18 años de experiencia, ha trabajado con comunidades campesinas, vulnerables, indígenas y afro. También ha trabajado con enfoque en equidad de género y eso me parece interesante, qué bueno contar con ella hoy. Ha estado de alguna manera también con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social. Ha trabajado de la mano de las Naciones Unidas como consultora en comunidades étnicas. Ha trabajado con el SENA, con APIC. Yo creo que muchos nos acordamos de APIC. Ha estado también vinculada a la Pastoral Social, que es maneja región, entre otros lugares. Pero además ha estado vinculada con universidades como la Luisa Migó y la Universidad San Martín, donde también ha ejercido sus diferentes cargos como asesora, como la persona que ha estado allí dinamizando los diferentes procesos. Entonces les estamos hablando que es una mujer que tiene una preparación no solamente en el ámbito académico, que tiene el cartón, sino que ya tiene una experiencia en el tema de liderazgo femenino. También aspiró a la Alcaldía de Montelíbano en el 2011. Recuerden que les había dicho que en el 2011 aspiraron dos mujeres, la abogada Ana Luz Anaya y la otra que aspiró en ese mismo periodo fue nuestra invitada especial de la tarde de hoy, María Elena Veleño. Y reitero que la primera mujer o la mujer pionera en aspirar a un cargo de elección popular para la Alcaldía de Montelíbano fue la señora Alcira Guerra, la invitada que tuvimos el viernes pasado. Bueno, ya habiéndoles referenciado un poco, porque esta mujer, dicen por ahí, está como un cómic, más preparada que el cómic, dice, cuéntenos qué está haciendo María Elena Veleño en este momento, porque usted vive aquí, está allá, está mejor, de hecho usted está en todas partes, a nivel de región, a nivel del departamento, a nivel país, ha estado o está vinculada a diferentes procesos. Cuéntenos en qué ando está en este momento, por favor. Bueno, Karin, muchas gracias. Primero que todo, pues quiero decirles que soy mamá, mamá de dos hijos. Excelente. Y precisamente creo que ese es uno de los puntos fuertes que nos saca esa resiliencia como mujeres, que nos toca guerrear por esos jóvenes que llevamos detrás nuestro y por los cuales debemos construir una mejor sociedad, un mejor país, un mejor entorno. Entonces, en esa dinámica, tomando esas fuerzas que nos da todo este incentivo de forma natural, nos lleva a otro paso. Ese otro paso consistió muy puntualmente, Karin, con todo lo que pasó con el COVID-19. Tantas personas que planeaban un mañana, un futuro, y se fueron de un momento a otro. De igual forma pasa con cada uno de nosotros, o sea, no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Y lo chévere es dejar una huella maravillosa de enseñar lo que Dios ha permitido que nosotros hayamos podido conseguir a través de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Porque cabe resaltar que, pues, no soy una mujer que nació en cuna de oro, una mujer con todas, digamos así, con todos los procesos alrededor. Y que hoy le digo a todas esas mujeres bellas y empoderadas que somos mujeres de oro. Mujeres de oro. Y ese gran valor nos lo tenemos que dar cada una de nosotras. Y decir, sí, se puede. Desde el punto académico, donde muchas mujeres bellas, hermosas, preciosas, de 15, 16, 17 años, en este momento se hacen la pregunta. Pero es que yo no puedo acceder a la educación superior. Y me toca quedarme acá. Y tomar otros espacios que de pronto no es la vida que ellas desean llevar. Entonces, en ese afán de tener una sociedad diferente, es que Marielena Veleño Núñez se ha enfocado en apoyar en este momento, dado al nuevo gobierno que existe, donde se trata de apoyar a las comunidades desde las regiones. Se llaman nodos regionales. Los nodos regionales vienen muy enfocados a las juntas de acciones comunales, a las poblaciones campesinas, a los grupos étnicos afrocolombianos, consejos colombianos de negritudes, mujeres, cabezas de familias sin asociar, que quieran asociarse, jóvenes. Entonces, desde todos esos ámbitos, es que se le está apostando al tejido social país. Pero debemos arrancar desde el territorio. Entonces, por esa razón, Marielena Veleño está en este momento capacitando de forma gratuita a las juntas de acciones comunales y que ellos tengan presente que ellos no le pertenecen a ningún grupo político. Son autónomos, son gobierno propio, son legislación, son el primer poder que tiene cualquier territorio. Y es de forma gratuita. Todo esto que les estoy enseñando, estoy mostrándoles esa ruta, el paso a paso, hasta de ir a sacar un registro único comunitario al Ministerio del Interior, que para muchos es muy difícil o cuesta demasiado, pero la puesta en marcha del gobierno nacional hoy es que las juntas de acciones comunales en poder, detrás de ellas también tengan un respaldo de empresas muy sólidas, en lo posible empresas privadas, que hayan hecho las cosas muy bien, que hayan ejecutado muy bien y que actúen muy bien para darle precisamente esa transparencia y sacar el tema de la corrupción, de todo lo que es el tema de contratación estatal. Por esa razón no acepto que nadie le cobre una junta de acción comunal un 30% para contratos, porque los contratos de forma natural están entre el 30 y el 35% que debe de pagar impuestos en los municipios. Y si a eso le sumas un 30% que le piden X o Y para poderles hacer cualquier proyecto, estamos hablando automáticamente de un 65% y cualquier proyecto es inviable y hay que hacer las cosas mal hechas para poderlo sacar. Entonces, si nosotros les enseñamos estas cosas no se pueden hacer, no se deben hacer, créeme que ya estamos dando un check diferente para que se hagan las cosas diferentes. Por eso ha sido la invitación de manera tranquila, silenciosa, apoyando a aquellos presidentes y presidentas de las juntas de acciones comunales que han dicho, sí queremos dar el paso, sí queremos que nos muestre la carta de navegación, sí queremos hacer la ruta. Y aparte de eso, estamos enseñándoles también a estructurar ellos mismos propuestas, dándonos la tarea como grupo interdisciplinario de profesionales, porque es un grupo grande que también amamos lo que hacemos y que queremos enseñar a aquel y aquella que desea aprender, porque partimos de ese precedente. Sí, claro. ¿Listo? Entonces, a estructurar ellos mismos sus propuestas de tal forma de que no van a necesitar que se les cobre 10, 12 o 13 millones de pesos por la elaboración de un proyecto que es otra de las rutas críticas que nos hemos encontrado en todos los gobiernos anteriores. De igual forma, con los resguardos indígenas, cabildos indígenas, en la elaboración de sus planes de vida, plan vida indígena, que es su plan de desarrollo interno, proyectado a 25 años, pero de una manera sostenible, de desarrollo sostenible y alternativo. Para que ellos puedan ser autónomos y puedan seguir desarrollando su vida. Por eso se llama plan vida. De igual forma, los planes de etno desarrollo y en el momento en que empezamos a potencializar todas estas capacidades en el territorio, automáticamente vamos a empezar a cerrar brechas, porque de manera transversal, estamos colocando una puesta en marcha de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, donde empezamos a prevenir un tema muy puntual de la prostitución infantil, porque ellos van a estar generando ingresos dentro de sus familias, que van a tener la capacidad de cerrar esas brechas nutricionales, de vestidos, de necesidades básicas insatisfechas, entonces no van a tener la necesidad de salir a prostituirse. Van a tener el espacio de acceder a una educación de calidad, porque ellos también tienen unas prebendas maravillosas en el tema educativo. Y también rescatar a nuestros jóvenes a través de volverles a enseñar ética, valores, comportamiento, respeto. Entonces todo esto va a hacer que nuestra sociedad no la estemos viendo como una futura sociedad donde van a haber niños viciosos, niños en la calle, porque ni Montelíbano, ni nuestro Córdoba, ni nuestra nación está para ver eso en las calles, sino que realmente empecemos a recuperar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero desde una puesta en marcha seria, no para sacar pecho, no para que nos tomen la foto, no para que nos vean, sino sencillamente por llevar esa satisfacción que estamos haciendo algo por los demás. Hacer algo por los demás. Mire, esto es una de las primicias que uno en la vida debería tener, porque a veces sí, a veces se hace mucho por uno mismo y se deja al lado la importancia del prójimo, que es la persona que tenemos allí independiente a si es negra, indígena, si es campesina, de qué grupo étnico sea, es nuestro prójimo. Y ahí se refleja el verdadero amor y el verdadero sentido de los liderazgos. Cuando nosotros hablamos o escuchamos a María Elena hablar de todo este enfoque que es a nivel país, de hecho en estos días la veíamos por ahí compartiendo con senadora y todo a bordo, trabajando con las mujeres, yo debo preguntarle, María Elena, ¿esto ya se está implementando acá en Montelíbano o en qué otros municipios del departamento se está implementando todo este paquete maravilloso que usted está comentando? Bueno, precisamente trabajamos en cuatro regiones del país, Córdoba, Antioquia, Sucre y Chocó. Entonces este grupo interdisciplinario venimos haciendo de manera transversal todo este trabajo, porque no es un trabajo apenas de este año, porque es un tema político, no, es un tema que nosotros venimos desarrollando hace más de 12 años con comunidades que son comprobables, que pueden ver, que pueden observar, caso palpable, en la apartada aquí en Córdoba, Gemima Chica, la gobernadora, una mujer de tesón también, y precisamente el domingo pasado teníamos la interacción con la senadora en su momento, Catalina Pérez Pérez, porque precisamente en base a la gestión en el gobierno nacional le dijimos, venga, hay un plan vida indígena, hay unos programas y unos proyectos que ya están establecidos, necesitamos que realmente se les dé viabilidad, técnica, financiera y que se ejecute en el territorio. Eso era lo que estábamos haciendo. Entonces es para decirle a los que nos están escuchando, esto no es un discurso, esto no es mentira, esto es realidad, esto es país, esto es querer hacer las cosas diferente. Y ustedes que están allá, miren que sí lo podemos hacer. Al que está en la empresa privada, que de pronto dice, no, es que lo público no me interesa, a mí no me importa quién se roba, quién no se roba la plata, pero haces parte de este municipio maravilloso y bello y que tu opinión cuenta, que tu voto cuenta. Entonces, ¿cuántos están en la empresa privada que podemos decir, sí, estamos de acuerdo con ese diálogo, con ese trabajo, con ese desarrollo territorial? Porque yo se los digo hoy, Kari, María Elena Beleño no tiene un peso para hacer una campaña. Ah, caray. Va, así de simple. No, ya. Sí, pero a la vez... No, no, es que eso es lo que nos toca decir claramente, Kari, porque es que básicamente se lleva una cultura de que el que no tiene la plata, no tiene derecho a acceder a nada. Pero hoy quiero decirles que no tenemos la plata, pero sí sabemos dónde está los conocimientos para que ustedes mismos los jalonen y los traigan ustedes mismos con realidades a su territorio que es diferente y no tengan que pagarles coima ni tengan que pagar peaje a nadie. Oiga, oígase bien, se lo están contando aquí y yo les quiero decir que estos espacios son necesarios para fortalecer la democracia, para dar paso y entender que la mujer es necesaria en la política. Llevamos años y años siendo gobernados por los caballeros y reitero, no tenemos nada en contra de los caballeros, aquí están los micrófonos abiertos para escucharlos a ellos, pero nosotros estamos apostando también por el tema de inclusión. Estamos apostando porque la mujer no simplemente sea el relleno, porque la mujer no simplemente sea la que llegó ahí para llenar la lista del consejo, la lista de X o de Y y que las mujeres puede que no tengan. Y esto que acaba de decir María Elena, yo lo hice jocosamente porque ya varias de las que han pasado por aquí nos han dicho que una de las preguntas que hacen es ¿tienes la plata? ¿quién te ungió para ser candidata en una aspiración de elección popular? Y entonces justamente hoy hablaba con alguien y yo les decía a María Elena y se lo digo a todos y la gente, creo que los que me distinguen saben cuál es mi modo de pensar. Yo sigo creyendo que la sociedad, que es el pueblo el que coloca al político, que cuando usted y yo recibimos la bolsa de cemento, las láminas de ya no se utiliza Eterni, no acepten Eterni. De zinc, ahora es zinc galvanizado. Cuando la fórmula, el pedazo de tierra o la gestión para la parcela, yo no sé si inventan una cantidad de cosas. Miren, en esta época salen una cantidad de personajes que uno de hecho ni siquiera los conocía y salen de un momento a otro de salvadores de los niños, de los jóvenes, de los adultos, bueno, ya eso lo conocemos. Mi pregunta es, ¿por qué no nos damos el tiempo, de una manera crítica, razonable, sin apasionamientos, de hacer un análisis de lo que es nuestro municipio, pero también de lo que es el departamento? ¿Por qué tenemos que seguir eligiendo año tras año las mismas personas o con una transición generacional, pero de las mismas familias? Y aclaro, yo no tengo nada en contra de las familias políticas ni de Montenegro ni del departamento de Córdoba, porque es que yo no soy política, o sea, no tengo intereses en el tema político, pero sí tengo intereses en la democracia, sí tengo intereses en la mujer que participe con liderazgos de transparencia y doy fe que las mujeres hacemos un liderazgo transparente. Ya, sí estoy del lado de la posibilidad en la que nosotros creemos una sociedad crítica, no criticona, porque criticona es mucho, pero sí crítica, ya, que miremos con uno, con esos argumentos y digamos, hombre, mire, está pasando eso, pero podríamos mejorarlo de esta manera. Y el que tiene 20 mil, 15 mil, 12 mil, 8 mil, 3 mil millones de pesos para una campaña, pues chévere los que lo tienen. Pero yo digo, es que... Cari, pero perdón, pero es que eso en términos económicos se llama relación beneficio-costo. Ah, ok. Todo aquel... ¿Es que quede como así, a palabras más nuestras? Sí, es todo aquel que tenga un capital de dinero para invertir en una campaña, ¿de dónde creen ustedes que nuevamente va a salir esa reinversión? Bueno, pregunta, de todo lo que nosotros como ciudadanos pagamos en impuestos y en todos los proyectos, por eso se llama relación-beneficio-costo, y ese es un término financiero. Por esa razón es que nosotras como mujeres, que realmente no tenemos esa danza a los millones para hacer una campaña política tan fuerte, somos una garantía adicional, porque sencillamente no estamos colocando como prenda de garantía a la alcaldía municipal con un cheque en blanco al portador de aquellos financiadores que van a apostarle ese dinero a la campaña, porque ellos van a necesitar su dinero de vuelta. Pero ¿de dónde va a salir? Sí, entonces si ese dinero sale nuevamente de todas las arcas, del municipio, del sistema general de participaciones, pare de contar a través de las contrataciones, pare de contar, perdón, entonces viene el tema del decremento patrimonial de los mismos recursos del municipio. Por eso es que ustedes ven que no hay más obras sociales, ojo al punto que les estoy diciendo, no hay más obras sociales, sino que hay que invertir más en cemento, no hay más inversión equitativa en otros espacios que no representan ese flujo de dinero en la inmediatez. Y por eso ustedes ven a las familias con hambresita cada día, ven a las familias con más necesidades, sin empleo en el territorio, porque yo soy viva fe de eso. María Elena Veleño, por esa razón cuando arrancaste decía, pero es que mantienes en un lado, mantienes en el otro, porque es que hay que buscar la fuente de empleo donde realmente se nos dé la posibilidad como profesionales, ojo, porque estoy en contra de que aparte de ser profesionales, para tú acceder a un cargo X, Y o Z, tengas que acceder a otras situaciones no chéveres para tu vida. Entonces yo renuncio a eso, porque mis capacidades intelectuales tienen que estar también puestecitas para poder ejercer el cargo al cual me estoy presentando. Eso es algo así como el que paga para llegar llega para pagar. No, así, de ese nivel. Entonces precisamente ahí es donde queremos nosotros tener realmente una equidad de género, con un tema de inclusión social, con enfoque diferencial, pero esto no es diciendo, no, las mujeres nos imponemos, ay, porque hay unos hombres divinos, y la Biblia sí lo dice, y por esa razón ni los hombres están solos, ni las mujeres tampoco. Porque en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice el mismo Dios, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces ya el hombre en Montelíbano estaba mucho tiempo solo. O sea, que ahora le toca a la mujer. Por favor. Por favor. Por favor, dejen a la mujer también. Y es que es verdad, Mari, porque mire que hablando con las invitadas anteriores, y hablamos, bueno, ya a Yapel se dio esa oportunidad de tener a una mujer como lideresa o como alcaldesa, mejor, en el caso de San José de Urés, siendo el municipio más jovencítico que tenemos en el departamento, también tuvo una mujer allí. En el caso de la apartada también. Y entonces nosotros, ¿qué estamos esperando? Si acá también se puede. Acá también. Y lo más curioso es que tenemos más del 50% de quienes votan son las mujeres. Entonces yo creo que si las mujeres le apostamos a la mujer y dejamos de pisarnos manguera, vamos a tener unos cambios que redunden en educación para nuestros hijos, que redunden en beneficio de una economía mejor, establecida, más sólida, con unas oportunidades más específicas de empleo, porque es que nosotros simplemente nos lamentamos, pero hasta allí nos quedamos con el tema de empleo que usted decía ahorita. Efectivamente, como le toca a usted, le ha tocado a usted, le ha tocado a cantidades de jóvenes profesionales, vea, migrar de acá, porque no hay oportunidades laborales. Bueno, Karin, precisamente también reitero lo siguiente. Oportunidades laborales en la parte técnica, en la parte de tecnólogo, es un espacio interesante, pero dicen para todos no hay. Por esa razón el tema de proyectos en todas las áreas, en líneas transversales, es una estrategia en marcha que nos permite realmente tener un tema en los territorios rurales de relevo generacional. Entonces eso está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Así es. Entonces en el Objetivo de Desarrollo Sostenible como tal, nos lleva a un tema de relevo generacional, y es precisamente darle la oportunidad a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero en actividades serias, de desarrollo, con mercados objetivos, no que me lleve un tema de contratación, porque yo me quiero ganar la plata y me tiene que quedar la plata a mí. No, con agroindustria, con un tema de desarrollo equitativo como región. Si aquí existe un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sí, obviamente. Aquí existen ordenadores del gasto, sí. Pero si mis campesinos están produciendo y yo les compro un precio justo como alcaldía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe, el primer cliente que debe tener es la alcaldía municipal para comprarme los productos que sean buenos, saludables, económicos, y que a su vez va a repercutir en la vida de nuestros propios hijos, porque van a ser productos que no van a traer transgénicos, que van a ser frescos, que en las comunidades internas sirven para llenar lo que es todo el tema de seguridad alimentaria y nutricional, y va a traer unos excedentes de generación de ingresos. Ahí tiene. Entonces no me venga de pronto usted mañana o pasado a decir que es que la mujer solamente tiene cabeza para ir a cocinar, porque las mujeres, una de las habilidades que tenemos las mujeres es que podemos cocinar, estar pendiente de lo que tenemos en el computador, recibir una llamada, tranquilo que no se nos queme el pollo, porque tenemos la facilidad de detener aquí, el pelado enganchado aquí, mientras volteamos el pollo, porque esas somos las mujeres, las mujeres tenemos una cantidad de habilidades y yo creo que es tiempo de que le demos la oportunidad y por eso estamos abriendo este espacio. Y quiero darle gracias a todos los que están allí, enviarles un cordialísimo saludo a los que están allí conectados, pero bueno, opinen ustedes, ¿qué les parece el espacio? ¿qué les parece la invitada? ¿qué opinan ustedes de lo que nos está contando? Y un saludo cordial para Mayes Sierra, que dice, excelente, líder, mujeres al poder, y un saludo también para Alcira Guerra, que fue nuestra invitada anterior, que dice que ya es el tiempo de la mujer en el poder público, y Erika Veleño nos dice, Dios es fiel, ay, mejor dicho, uy, como no tiene usted ni idea. Y para siempre es su misericordia, y al igual que lo que decía en su momento Alcira Guerra, puntualmente en la entrevista, es, aquí en Montelíbano sí, queremos una mujer que nos represente, pero no queremos mujeres en cuerpo ajeno. Ah, ok, ok. mujer que nos represente como mujer empoderada, valiente, chava para adelante, trabajadora, y que realmente queremos meterle la verraquera a demostrar que el territorio sí se puede cambiar, no a repetir esquemas, trayendo de respaldo a ciertas personas que ya fueron alcaldes, que ya ejercieron poder, que ya estuvieron, que ya están, eso es lo que decía Alcira en cuerpo ajeno. ¿Qué es el ungido? ¿Quién unge a quién? Ok. Yo lo único que quiero que me unja es Jehová, nadie más. Bueno, y yo le hago una pregunta, desde, desde, desde su liderazgo femenino, ¿usted cómo ve lo público acá en Montelíbano? Ya, vamos a centrarnos acá en lo local. Bueno, en lo local como tal, si nos damos cuenta, si vamos solamente a un referente histórico, llevamos ocho años sin gobernanza. Oh. Ya. Ocho años sin gobernanza, pero dígame, cuento por qué, y cuéntele aquí a los que tenemos. Bueno, porque es que precisamente son de los temas que hemos conversado, y que en su momento, si hacemos un recuento, básicamente siempre he dicho, cuando nosotros vamos a formular proyectos, traemos un referente histórico para ver el comportamiento de todo lo que ha sido la oferta y la demanda insatisfecha en el territorio. Y básicamente, por esa razón, se dan los mismos espacios políticos, con la misma gente, con la misma línea, pero realmente no hay un espacio de gobernanza. Entonces, cuando no hay un espacio de gobernanza, es donde estamos retomando de que cada Junta de Acción Comunal retome su gobierno propio. Sí, porque eso va a traer desarrollo en cada uno de los barrios, a cada una de las familias. Y nuevamente reitero, mientras haya una buena gobernanza, una buena administración de los recursos, María Elena Veleño Núñez, está enseñándoles a cada uno de ellos, para que lo hagan. Así María Elena Veleño sea la alcaldesa de Montelíbano. Si ustedes así lo desean, porque les reitero, platica no hay. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué va a pasar? Que el Sistema General de Participaciones no va a llegar 100% a las arcas de la alcaldía municipal de ningún municipio del país. Hago esa claridad. Si no, que va a ir directamente a las cuentas maestras de cada Junta de Acción Comunal, de cada Consejo de Negritudes, y de cada resguardo indígena. Y en la medida que ellos saben que pueden acceder a todo eso, pues obviamente el recurso va a ser inferior para los municipios y ya con esa orden del día, pues va a haber mucho aspirante a la alcaldía que no le va a interesar, porque no le interesa el bienestar de la comunidad, sino el enriquecimiento de sus propias arcas personales. Y eso es un hecho lamentable y reitero nuevamente, nosotros somos los que elegimos. Usted es libre de elegir y ser elegido porque en eso consiste la democracia. Por eso, en esta y en todas las elecciones que vengan y en la que usted tenga la posibilidad de ejercer su derecho al voto, hágalo de manera consciente. Yo no le digo que le reciba ni la plata ni lo otro, porque me parece deshonesto también de que se le reciba la plata y después se vote por otro. Me parece deshonesto decirlo, me parece deshonesto practicarlo. Yo lo que creo es que la ciudadanía está llamada a darle una lección de transparencia, de ética, de trabajo, de liderazgo, de democracia, de construcción de tejido social a los que por años nos han gobernado, que han tenido sus aciertos positivos, que han tenido sus aciertos negativos, tampoco lo podemos negar. Pero Elena, usted hablaba, decía, y también soy mamá. Desde esa óptica femenina, desde esa óptica del liderazgo de mujer, ¿usted cómo ve la política para los jóvenes? Porque es que, mire que a raíz del estallido del año anterior, yo siempre defendí a los jóvenes, de hecho acá me gané también mi ramalazo por el tema de los jóvenes, que los empezaron a tratar como lo peor. Y hablamos de un cambio, de que el cambio, de que llegó el cambio, que el cambio es con los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿cómo están las políticas para los jóvenes? ¿Qué se está haciendo por los jóvenes? Como esa óptica de mamá, pero de lideresa, ¿cómo ve usted eso acá en la localidad? Bueno, de todas maneras es un tema que está por seguir construyéndose. Pero los jóvenes definitivamente son nuestro relevo generacional. Aquí la pregunta es, mamita y papito, cada vez que te dan 100 mil pesos por un voto, cada vez que te dan 150 mil pesos por un voto, ¿qué le estás aportando tú a tus hijos? ¿Qué le estás aportando tú a tus jóvenes? ¿Qué oportunidades de desarrollo le estás negando? ¿Por qué razón? Porque cuando tú recibes en el momento ese recurso, no tienes derecho a ir a pedir nada más. Y tanto es así, porque lo digo por mí como la mamá, antes que por la lideresa, tuve la oportunidad de tocar varias puertas pidiendo apoyo para una asociación de mujeres campesinas. Ni siquiera me contestaron el mensaje de texto. ¡Uy, maravilloso! ¡Chévere! Luego hice la solicitud para la inscripción puntualmente en la instancia que tenía que hacerla. Tampoco. Yo dije, no, definitivamente a nosotros nos toca meternos en el contexto nuevamente, por eso llamo empresas privadas, reaccionen, pellizquense y también vamos a aportarle a nuestra comunidad, porque si bien aquí tenemos una gran empresa que se llama Cerromatoso S.A., que no la considero nuestro enemigo, sino un aliado, porque igual está potencializando el empleo en la región. Entonces, ¿por qué razón? Ustedes también, miren que sí se pudo hacer. Con Gustavo Petro a la presidencia, se dio un giro de 180 grados a algo que se venía haciendo normalmente. Que gusten unos espacios, que no gusten otros, normal, ¿sí? Pero se hizo un cambio y se está haciendo una prueba de hacer algo completamente distinto. Eso lo dirá el tiempo. De igual forma, es la invitación que hago hoy a toda la comunidad en general. Montelíbano, despierta y darle la oportunidad a una mujer que vea que tenga esas capacidades intrínsecas, profesionales, de gestión, de relacionamiento, de poder apoyarnos. Qué chévere nosotros con unas empresas privadas a nuestro alrededor, a nivel región, para poder apalancar lo que no se ha hecho durante muchísimos años de tener realmente proyectos de alto impacto. Y que usted toca lo de la empresa privada y pues para nadie no es un secreto de que este es un mineral y que en su momento se va a terminar y después de 40 años de explotación de ferro, níquel, no tenemos en la municipalidad una sola empresa que tenga o que genere empleo. O sea, yo no comparto tanto ese tema del pueblo de mina, pueblo de ruina porque yo creo que es responsabilidad de los gobernantes generar las empresas autosostenibles y sobre todo teniendo en cuenta a propósito de eso que han sido más de 7 billones si no me equivoco puntualmente la cantidad de dinero que ha entrado por temas de regalía únicamente de Cerro Matoso y a Montelíbano o a esa región no solamente le entra dinero de regalías únicamente por Cerro, le entran regalías por muchas otras cosas. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo por los jóvenes? y yo por alguna razón siempre me he preocupado por el tema de la educación y yo digo, hombre, ¿cómo es posible que todavía 40 años la empresa acá y todavía no hayamos podido tener, y no le estoy echando la culpa a la empresa pero creo que es más de lo que usted dice de alianzas estratégicas el tema de la universidad, de una sede de la universidad que ayude a que los pelados puedan salir del bachillerato y puedan estudiar? De hecho, la empresa en varias ocasiones ha dicho que está dispuesta a contribuir con eso pero no ha habido la gestión y le pongo uno aquí que lo tenemos de hace unos días y es que Petro dijo le pido a los alcaldes que busquen los locales legales, legalicen todo para la creación de las universidades el alcalde aquí de Montelíbano dijo que allí estaba la sede de la universidad de San Martín allí no cae no se no caen 50 estudiantes porque yo creo que el espacio se necesita únicamente para hacer el laboratorio un laboratorio entonces uno dice hombre tan escasa es la visión que se tiene para los jóvenes para la municipalidad tan escaso es ese análisis crítico que se debe de hacer y esa apuesta urgente por el tema de la educación bueno bueno cari allí si voy a tomar atenta nota en el siguiente punto básicamente nosotros estuvimos muy muy al respaldo de lo que fue la construcción de la sede del SENA precisamente para Montelíbano en ese momento estaba como enlace departamental del SENA tuvimos la oportunidad de sentar a todos los asocomunales de la región y en base a eso también estuvo en su momento el ministro de la protección social y quien hoy es ministro del interior estaba al frente del SENA y se logró luego de eso también se consiguieron 35 hectáreas de tierra que están entre Paimaná y Hacienda Cuba pensando precisamente en nuestros jóvenes porque ya yo había visto el modelo que se estaba implementando en tierra alta donde los chicos de la zona rural pueden tener un internado y ese internado ellos producir allí y que lo que ellos produzcan aparte de salir con los conocimientos técnicos tuvieran acceso al primer empleo y a la generación de ingresos he sido una de las pioneras con la Universidad Nacional y abierta y a distancia también en la UNAD en cabeza de Morley Sagame y pueden muchos de los que están aquí en Montelíbano decirlo hemos seguido interactuando hemos estado apostándole mucho a los jóvenes de la zona rural para que precisamente ellos puedan acceder a todos estos temas lo que pasa es que el tema de espacios de formación a nivel municipio tiene que estar dentro de un plan de ordenamiento territorial no cuenta Montelíbano con eso sí claro o sea pero dentro de esas mesas que se establecen en plan de ordenamiento territorial es mirar qué territorios realmente como la sede de la Universidad de Antioquia que está en el Bajo Cauca cuántas hectáreas tiene ¿cierto? entonces desde que nosotros nos preocupamos por nuestros jóvenes darle la oportunidad de ese primer empleo pero obviamente tienen que ser técnicos tecnólogos y es una alianza maravillosa que se debe acercar y entre el SENA y las instituciones educativas de bachiller académico que tenemos en el territorio para que nuestros niños niñas jóvenes y adolescentes cuando estén en el grado décimo ya ellos empiecen a hacer una formación técnica y se gradúen siendo técnicos y en medio de esa tecnología que estén haciendo se asocien cuando se asocien están creando empresas pero esas empresas tienen que ir respaldadas también por una administración seria y segura que les dé ese apoyo en fortalecimiento empresarial con mercados asegurados para que los muchachos realmente sean esos empresarios y no sea pueblo de mina pueblo de rin no sino chicos y chicas empoderados en el desarrollo sostenible de la región a empoderarse y eso se puede hacer desde una mirada crítica o objetiva y sobre todo tenga en cuenta que tenemos elecciones regionales y de usted y de mí depende aquí no le voy a decir vote por María Elena ni vote por las dos invitadas anteriores ni vote por por Pepito y por mi nena pero vote a conciencia cuando lo vaya a decir creo que es allí donde tenemos que apostar el tema de las transformaciones que necesitamos a nivel de inversión social a nivel de educación a nivel de servicios básicos yo sigo con el tema del río San Jorge que lo estamos perdiendo y que una comunidad sin agua es la cosa más caótica que nosotros podríamos tener y que Dios nos guarde que se nos dañe el río San Jorge y nos quedemos sin agua María Elena desde su visión o la visión de liderazgo ¿cómo ve usted el futuro de los liderazgos femeninos en Montelíbano? ¿cómo cree que podemos trabajar para cerrar esa brecha de desigualdad que tenemos? Bueno en primer lugar las mujeres llamo a todas las mujeres como lo hice inicialmente las llamo a ustedes porque a veces cada una de nosotras somos mucho más masculinas que los propios varones dicen ah no esa vieja no sirve para nada así o más claro ok entonces si nosotras mismas no entramos a un diálogo de respeto de auto nosotras mismas de decir si podemos hacerlo si podemos transformar si nosotras somos las primeras mujeres cuidadoras en nuestros hogares las primeras mujeres que tienen la responsabilidad muchas tienen una mamita un papito que de pronto está enfermo como hacemos para ir a trabajar y que no se nos quede solo como llamamos a un familiar o nos toca también rendir ese dinero de nuestro sueldo para contratar a alguien para que esté acompañándolos entonces miren que eso no lo hace todo mundo mujeres son ustedes mujeres maravillosas profesionales no se dejen decir que no pueden que no son capaces si lo son así como son buenas mamás buenas servidoras en la iglesia buenas ministras porque también llamo a todas esas servidoras de la iglesia que dicen no es que en la política no me meto porque ahí está Satanás pero si usted ora si usted reza si usted reprende si usted echa afuera pues obviamente no va a estar Satanás y dele el espacio también a una mujer que pueda cambiar esa concepción y también hago la invitación a todos los espacios cristianos católicos que nos unamos también en esto porque Dios es uno solo y realmente aquí se necesita es el amor para nuestro prójimo como lo decía Kari el amor hacia los demás y si nosotros no tenemos amor que dar pues no estamos haciendo nada no estamos haciendo la tarea no estamos haciendo la tarea pero ojo que les vuelvo a repetir el amor el amor no es permisivo en el abuso el amor es transparente el amor construye el amor es solidaridad el amor es respeto es empatía el amor no permite el abuso desde ninguna óptica y si en política se da esta situación allí tampoco hay amor Mari ¿cuál cree usted que puede ser una de lo o o se la planteo de esta manera en el caso de Montelíbano tres mujeres en espacios diferentes han postulado sus nombres a a una elección popular ¿qué cree usted que le ha faltado o a quién le ha faltado a ustedes las que han aspirado a ese cargo nos ha faltado a nosotros como sociedad ser más críticos más objetivos no han contado ustedes que han aspirado a esos cargos con las garantías igualitarias y yo digo me voy a tomar un poquito para explicar esto porque yo recuerdo en el 2011 siempre que se hacían las entrevistas como que todo el enfoque iba para los hombres incluso había muchas ocasiones en que las mujeres no se les entregaba el micrófono qué ha pasado o es que la sociedad desconoce el poder transformador transparente de cambio que tiene la mujer y le da miedo votar por la mujer ¿qué cree usted que pasa ahí? bueno el primer referente Cari como les comentaba inicialmente es el hecho de que las mujeres no creen en otra mujer segundo el tema económico eso marca demasiado la brecha en que hasta los mismos medios de comunicación pasen un micrófono vamos a partir de ahí sí, sí, claro hay que ser consecuente con lo que se dice no, yo sí y por eso les digo nosotros estamos hoy aquí en una charla estamos hablando a nivel país de gobiernos generalizados en Montelíbano se han escogido lo que la sociedad civil ha querido porque no vamos a decir que es culpa del dedo de A o el culpa de B nada porque nadie en las urnas le obliga a que usted tiene que votar por quien le dijeron o por quien usted aceptó alguna prebenda o por pare de contar otras cosas cuando yo tengo claro por quien deseo votar y como deseo hacerlo a mí no me obliga a nadie en la urna a hacer lo contrario a lo que deseo hacer entonces yo creo que anteriormente no se venía hablando tanto del tema de inclusión social de equidad de género de cierre de brechas y yo siento que en este espacio así como me decía en su momento Noraliz porque también la quiero resaltar aquí a Noraliz Oviedo me decía María Elena pero es que las mujeres no podemos ser más simplemente relleno de lista porque viene un senado y se necesita la paridad en equidad de género entonces ay de Montelíbano se necesita Julanito vienen para los consejos la lista de los consejos también tienen que ser paritarias no metan a Julanito y a Sutanito de relleno eso no tiene presentación entonces cuando nosotros mismos creemos lo que estamos haciendo entonces creo que sí puede haber una diferencia y nuevamente hago la invitación voten por favor pueblo de Montelíbano despierte por una mujer así como lo dijo Cari pero yo sí lo voy a decir si yo me lanzo voten por mí ojo eso sí entonces si yo me lanzo dice ella no vemos nada seguro entonces pero sí porque igual uno debe de ser coherente el discurso con lo que se hace y otra segunda mujer por aquí hay razón me encanta Alciredic Guerra Molina entonces yo creo que hay las condiciones porque hay un recorrido hay una experiencia hay una trazabilidad existen ganas y deseos de apoyar a las mujeres para salir adelante y créanme mujeres que si ustedes desean que sus hijos crezcan como ustedes lo tienen proyectado en sus cabecitas tienen unas mujeres berracas que créanme que nos daríamos la pela por cualquiera de sus hijos como si fueran nuestros entonces ¿qué ha pasado? ¿por qué no se ha votado por la mujer? por eso por la falta de conciencia de las mismas mujeres de saber lo berracas que somos ok entonces ¿qué hacemos nosotros para generar esa conciencia de cambio para generar esa conciencia de género para generar esa transformación a la hora de votar? ¿qué cree usted que necesitamos hacer? bueno primero que todo llegar sin la necesidad a una urna porque si nosotros hemos demorado cuatro años ocho dieciséis veinte y pare de contar con todos los gobiernos anteriores y las que me están escuchando nos toca así o sí trabajar para llevar la platica a la casa ¿cierto? entonces ¿qué más da hacer un ejercicio de seis meses? seis meses que faltan y decir yo me la voy a jugar por esta mujer igual tengo que seguir trabajando ya ese es un despertar de conciencia y listo no tenemos nada que perder pero mucho que ganar exactamente ese tema de que yo no voto por equi porque yo no voy a votar mi voto ya tiene que cambiar eso es como arcaico creo yo yo creo que hay que cambiar esa mentalidad porque es que cuando usted vota para no perder el voto pierde grandes oportunidades sus hijos pierde grandes oportunidades usted y las pierde el municipio las pierde el río San Jorge las pierde la educación las pierde el tema de saneamiento básico pero tranquilo que se las gana el pavimento aquí de allá no nos han pavimentado el río bueno yo no se los digo por malo sino porque necesitamos de verdad entender que el agua es vida que la necesitamos que necesitamos una laguna de oxidación urgente por Dios que necesitamos que las aguas negras vayan a otro lugar y no al río San Jorge donde cantamos la misma agua que tomamos es un tema de salud es un tema de cuidado es un tema de ambiente es un tema de vida es un tema que debería alarmarnos a todo yo les contaba yo el día que conocí el río yo lloré porque yo no conocía el río y a mí me pareció de las cosas y soy amante tengo la foto que ustedes quieran del río y me aculpo de que no haya hecho nada por el río y quisiera extenderles a través de este medio también la invitación a que activemos mecanismos de protección para el río que busquemos alternativas porque siempre nos preocupamos o decimos que le vamos a dejar a nuestros hijos y una de las cosas sagradas para dejar a nuestros hijos nietos bisnietos y las generaciones que vengan es el agua y si nosotros seguimos destruyendo el río como se ha hecho durante todos estos años no creo que vayan a quedar cosas muy buenas para ello entonces es conciencia a generar conciencia de manera crítica de manera este sin apasionamientos le digo yo sin ese cuento mire yo no tengo nada en contra de los partidos políticos yo no tengo partido político el partido mío es la casa mía mis hijos y ya ese es mi partido político porque aquí en mi casa también hay política pero hasta ahí pero digo como como individuo estamos llamados a poner un momentico la ideología y el partido a un lado y pensar como ciudadanos pero también pensar en el tema colectivo porque no solamente puedo pensar en mí total y por esa razón debemos tener muy presente que con el apoyo hacia las mujeres podemos decir que Córdoba florece así es Mari tenemos las garantías Alcira puntualmente hablaba y yo retomo cositas de las invitadas anteriores y hablaba Alcira de por ejemplo del caso de que su asesor de campaña fue asesinado en el marco más o menos de todo ese espacio del tema político en el caso de Ana Luz puntualizaba que a ella la llamaron a ser relleno de esa lista donde ella después logró quedar como diputada este esas dos cosas puntuales entonces uno uno se pregunta acá bueno dice ustedes las que de alguna manera vislumbren el tema político cuentan con las garantías ustedes creen que tienen las garantías cuando colocamos a Pepito Juanito y Zutanito y colocamos a Zutanita y Fulanita y la otra también ¿tienen ustedes las mujeres las mismas garantías que los hombres a la hora de aspirar o de sí de pronto de pensar en un cargo de elección popular? bueno es que definitivamente en este momento como tal no existen las garantías en ningún punto de Colombia para nadie vamos a partir de ese precedente ¿sí? entonces aquí de manera puntual siempre lo he dicho las comunidades te respaldan te rodean y te cuidan las comunidades te respaldan te rodean y te cuidan cuando tú haces las cosas bien hechas cuando trabajas con transparencia cuando trabajas con honestidad y con el desarrollo hacia las comunidades entonces no hay garantías a nivel ni siquiera a nivel país porque las variables exógenas no las controla nadie eso que ella dice es excelente mire allí un saludo para bueno ahí sigue nuestra querida amiga Alcira que sigue contando hablando y dice que la importancia de estos espacios Maya Sierra dice las mujeres somos capaces de multiplicar en la unión dice que son capaces de multiplicar y que en la unión está la fuerza podemos subir una líder que demuestre que sí se puede Rosalía Rosalía Osorio dice nosotros las mujeres si podemos si todas nos unimos con amor lo podemos lograr necesitamos un cambio totalmente saludos para Rosalía saludos también para todos los que están allí conectados los que van a ver este programa de manera diferida y no no me gustaría terminar sin que usted le dejara un mensaje y yo sigo aclarando con este espacio buscamos fortalecer los liderazgos femeninos no estamos en contra de los hombres porque no estamos en temas ni de feminismo ni de seguir creando divisiones estamos en el tema de que a ese grupo en ese grupo de hombres también se puedan incluir las mujeres con las mismas oportunidades y garantías y que puedan participar en cargos de elección popular porque en una democracia está permitido elegir y ser elegido entonces no me gustaría que termináramos este programa sin que nos deje su mensaje sobre los liderazgos de la mujer pero también ese llamado a que tomemos conciencia sobre el tema bueno nuevamente Karin muchas gracias por este espacio y el llamado es mujer vota mujer estamos en un espacio de equidad de género entonces eso es lo que buscamos si nosotros realmente estamos en el discurso de equidad de género que buscamos pues es la igualdad en sí de las condiciones para poder mostrar desarrollos su igualdad de condiciones en que podamos demostrarle que sí se puede mujeres que sí es el llamado a que empecemos a cerrar esas brechas que durante muchos años nos ha sido negado entonces sí despierten por favor mujeres podemos se puede hacer podemos lograrlo así que bienvenidas todas las que vengan Karin porque realmente se requieren de estos espacios y que bueno que también todos los que están allí apoyemos este canal subinformativo desde lo internacional lo nacional lo departamental lo municipal porque es un trabajo muy arduo y que llama a todas esas organizaciones que nos están viendo que nos están escuchando que necesitamos también que pongan su mirada aquí en su informativo y apalanquen todo este proceso porque de igual forma es un beneficio para todos muchas gracias Karin no gracias a usted ya empiecen a apalancarnos bueno no quiero terminar sin decir mire tengo palabritas claves como madre tejido social rutas de gobiernos autónomos olvidémonos de la danza de los millones recordemos que llevamos 8 años sin gobernanza marielena lo explicaba el por qué lo considera necesitamos urgente cerrar las brechas de desigualdad y para eso necesitamos un despertar femenino básicamente y las inversiones catalíticas esas cuáles son esas es que con un poquito hacemos mucho ah caracha pero en eso somos expertas las mujeres total total porque a nosotros el esposito deja 200 pesos y hay que comprar el pollo hay que comprar la yuca hay que dejar para el algo y para la lonchera del muchachito mañana y ahí somos expertos definitivamente esas son inversiones catalíticas bueno esa de la catalítica si no la sabía ya saben ustedes entonces hay que apostar también por la inversión catalítica y recordarles miren necesitamos no solamente a la mujer en los espacios de elección popular necesitamos a la mujer en las empresas necesitamos a la mujer en las diferentes entidades porque la mujer es símbolo de transparencia es símbolo de vida porque la mujer es símbolo de fortaleza lo que la mujer logra en resiliencia en un lanzo de dos de tres meses le cuesta a un hombre procesarlo resilientemente en muchísimo más tiempo aparte que la mujer es conciliadora el hombre siempre tiende a tomar las cosas por su propio fuerza o sus mecanismos propios mecanismos las mujeres estamos llamadas a construir somos coautoras de vida Dios es el que da la vida pero sin el vientre de nosotras esta humanidad no estuviera tan llena de gente bonita como ustedes que están allí conectados y que les agradezco de corazón el estar allí el respaldo que nos dan y bueno la próxima semana vamos a tener otra lideresa y recuerden no las tenemos todavía todas si ustedes todavía dicen a mí me parece que allí en ese espacio debería estar fulanita de tal por favor mándenos un mensajito al interno o aquí mismo en los programas diga oigan a mí me parece que allí en esa mesa de trabajo deberían entrevistar a tal persona nosotros la contactamos y con mucho gusto la traemos a esta mesa de trabajo para que ustedes escuchen sus planteamientos como escucharon en su momento a la abogada Ana Luz como escucharon también a la especialista en temas de finanza al Cira Guerra hoy a la especialista en gestión de proyectos y administradora de empresa Marielena Veneño y les recalco con el tema de la profesión porque es que a veces decimos no es que las mujeres no están preparadas si estamos preparadas y a veces somos hasta un cumi deliciosos para que podamos apostarle a este país mi total admiración a ambas la felicito dice por acá Alcira felicitaciones felicitaciones Alcira gracias Alcira porque haya sido una de las que nos ha ayudado también no solamente estuvo acá sino que nos ha ayudado a compartir este contenido porque la idea es que se multiplique para que pueda llegar la información a muchas más familias y recuerden que eso lo vamos a hacer con un foro que vamos a estar construyendo entre todos así que muchísimas gracias tengan un excelente fin de semana y no olviden hombre no hay que apagar la luz de otro para que brille la luz propia buenas noches la palabra que el señor ha dado para este congreso de mujeres 2023 es tiempo de renuevo basado en su palabra en el libro de Jod capítulo 14 versículo 7 que dice porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán este año el señor ha hablado y ha prometido un tiempo de renuevo el renuevo según el significado bíblico es ese vástago retoño o pequeño brote que nace de la planta una vez que ésta es cortada o podada en pocas palabras es una nueva vida un nuevo comienzo una nueva temporada aplicado a nuestra vida espiritual se hace necesario y muy importante el examinarnos en nuestro interior y tomar la firme determinación de ser renovadas en nuestra mente en nuestra manera de hablar en nuestra identidad y valor como mujeres como hijas de Dios entre otros mujer no tienes la culpa que te hayan podado que te hayan talado que te hayan herido y que te hayan hecho daño pero si es tu responsabilidad sanarte renovarte y levantarte es por eso que te invitamos a que seas parte de este gran mover del señor en este tiempo de renuevo mujer quiero decirte que hay para ti una nueva temporada un tiempo de un nuevo comienzo de parte de Dios para tu vida el sueño de Dios es que este plan hermoso y perfecto que Él diseñó para ti lo vivas a plenitud tú serás renovada te esperamos en nuestro congreso un nuevo comienzo y el sueño de Dios Gracias por ver el video.